Música Yo empecé con la música llanera estudiando música en la Academia Luisa Calvo y ahí encontré a un maestro que murió este año, que se llama el maestro Carlos Cuco Rojas del grupo Cimarron él era el maestro de armonía y de música llanera y él necesitaba en esa época, estamos hablando de los 80, que necesitaba un cantante y me dijo, su timbre de voz es para que haga música llanera, necesito un cantante me dio los temas y estaba ya trabajando con él al mes hicimos muchos conciertos y desde ahí hasta ahora sigo en la música llanera Un hombre como soy yo a nada le tiene miedo porque me criaba en el llano Numerado es un golpe llanero con un círculo armónico que enumera cosas En un parrando yo tocábamos en los centauros en un sitio que quedaba en la calle 19 con 17 y en un parrando con Cuco Rojas, Darío Roballo, bueno toda la gente llanera de esa época en ese sitio a las 2 de la mañana un poco parrandeados dijo Manuel Orozco, usted se va a llamar desde hoy Raúl Numerado González y ahí me quedé con ese nombre Las raíces de la música llanera se han perdido un poco Parte de lo que hicimos hoy de volver a cantar estos cantos de trabajo llano que son los cantos de arreo, cantos de ordeño, los silbos, los japeos desde ahí esa es la esencia de la música llanera desde ahí empieza todo y vienen todos los golpes tanto que desde ese leco que ustedes escuchan el ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! sale todo lo que es la música llanera si ustedes ven un pajarillo o un seis por derecho o un gabán es el eco que con lo que se cantan y se arrian las vacas lo pusieron en la música llanera y todos los golpes cantaban ese leco ya se cambió, la música ha cambiado un poco ha cambiado en que es más comercial para la gente entonces ya no se le canta al llano como tal sino al despecho y todo va hacia el despecho y se ha cambiado la música aunque sigue siendo, antes era un poco más lenta la música llanera ahora es más rápida las maracas eran maracas no palo cruzado sino de totuma y se tocaban de esta forma y ahora en palo cruzado se toca de esta forma desde más o menos desde hace más de 15 años más o menos El recio es el pajarillo el golpe fuerte todo lo que son lecos entonces pajarillos, seis por derechos y la música no tan lenta es más rápida y que tiene el eco tengo que tener una primero una disposición en respiración es de mucha respiración y tener una pronunciación cerca a lo que me pone el grupo entonces es estar como yo lo siento como si estuviera usted libre en el llano cuando usted está en el llano usted bota todo lo que tiene y no tiene nada que encerrarse nosotros en la ciudad estamos encerrados en cuatro paredes en el llano estás libre montado en un caballo y no tienes paredes estás terrible es un baluarte de nuestra música llanera que con él aprendí todo lo que tengo todo lo que he hecho en la música llanera primero me enseñó cómo era el canto de la música llanera cómo es ser pedagogo en la música llanera que soy pedagogo y después cómo se investiga la música llanera llegando a muchos sitios para que esto se replique en los jóvenes y en los niños jóvenes y en los adultos eso y a él lo tengo en el corazón y me parece que es una persona que que dio mucho a la música llanera le debemos mucho al maestro y a la música llanera Gracias por ver el video.